¡Ey! ¿Qué ha habido banda? Pues aquí estamos en otra de las Cáchulas de Buen Humor para que usted se divierta ahí en su casa y no salga Quédense en casa, acuérdense hay que estar todos en la casa para que esta cuarentena se acabe lo más pronto posible y además, hay sus ventajas por ejemplo, para la raza que ven tacaña que no quieren gastar ni un 5, mira ahí está la ventaja, ahorita no, no gastan escumen, no sale ni nada me gusta. Oye, por cierto había un vato que era súper tacaño pero tacañísimo, tenía su novia el vato, normal como cuando no tiene su novia y estaban comprometidos casual como cuando la gente se compromete, pero la muchacha estaba cansada de que este vato era bien tacaño, no la invitaba a salir no le pagaba nada no le daba regalos, entonces esta muchacha estaba súper desesperada y un día decide ir a hablar con él y dice, oye, ¿sabes qué? Estoy muy enojada contigo, ya estoy harta de tu tacañez, que nunca quieres pagar nada y a todos te fijas cuánto gastas y todo, eso no me gusta para nada. Dijo el vato, eh, por eso pues, eh, cuidando la economía, pues qué tal si, pues ahora que nos casemos para que, no, no, ¿sabes qué? Casarse ni nada. Aquí está tu niño, ten ya no me quiero casar contigo, porque eres ventajaño. Dijo el vato, eh, espérame pues, dame una oportunidad. Dijo, nada qué oportunidad, qué nada, qué oportunidad y nada. Dijo, además yo ya tengo un hombre que sí me valora y que sí me quiere Dijo, ah, ¿quién es? Dijo el vato vende enojado. ¿Quién es ese vato? Dijo, no, no te voy a decir, no hagas una locura. Dijo, no, dime quién es. Dijo, no, no te voy a decir, ¿por qué quieres saber? Dijo, pues, para ver si quiere comprarme el anillo. Me gusta, el vato quería recuperar la lana porque era muy pequeño. ¡Ecumbe! Oigan, si saben, aquí y aquí aprovechando que estamos en el desierto, si saben qué es lo que los camellos tienen que los demás animales, ¿no? ¿No saben? Pues, camellitos. Me gusta, porque como son camellos y... ¡Ecumbe! ¡Ey! Ahí les va una pregunta cachiosa. ¿Saben lo que es una pregunta cachiosa? Normal, como una pregunta po... cachiosa. ¿Sí saben cuántas mujeres caben en un huevo? ¿No? Dos. Clara y Emma. Ah, que como yema, Clara y Emma. Me gusta. ¡Ey! Pues, una señora iba así caminando al normal por el parque, como cuando van las señoras caminando por el parque. ¡Casola! Oye, vio a un morrillo que estaba llorando, llorando, ven lloroso el morrillo triste. Lo vio, la señora dijo, ¿qué pasó, niño? ¿Por qué estás llorando? Dijo, no, señora, pues es que se me perdió mi perro y no lo encuentro por ningún lado. Dijo la señora, no te preocupes, y me dijo, mira, ¿por qué no hacemos algo? Hacemos unas pancartas, unos letreros y los pegamos por toda la colonia, por todo el parque. Dijo, ¿pa qué, señora, si mi perro ni sabe leer? Me gusta. Oye, y ahora, hablando de la cuarentena, acostaba un vato que era soltero. Tenía ya dos semanas encerrado sin salir, para nada, más que a comprar bímeres y así agua y esa cosa va normal, casual como todos, y con y con sus precauciones, echándose antibacterial y lavándose cada rato la mano y todo, pero estaba muy aburrido ya, y si le ocurrió una idea, dijo, ya sé, voy a poner en el Facebook un anuncio que diga, busco esposa, ya me cansé de estar solo, enter. Oye, al otro día, cuatrocientas cincuenta y dos inbox, y todos los símbolos, cuatrocientos cincuenta y dos decían, ¿te paso la mía? Me gusta, es que también era encierro, ya la gente, escume. Era, estaba una vez un morrillo que llegó a la escuela, normal, esto fue antes de la cuarentena, iba llegando a la escuela el morro, y yo voy y dijo a su papá, papá, ¿qué crees? Que por poquito y me saco un cien. Dijo, ¿por qué mijito, pues cuánto sacaste? Dijo el morrillo, sesenta y dos. Dijo, ¿cómo que por poquito un cien si sacaste sesenta y dos? Dijo, no, es que el cien se lo sacó el que se sienta al lado mío. Me gusta, ni que fuera así, Santiago y Rímpago, escume. Me gusta. Oye, y los amigos se encuentran así, casual, en la calle, y le dice un otro, oye, compa, te veo preocupado, ¿qué es lo que te pasa? Dijo, no, carnal, es que mi esposa se enojó conmigo, y me dijo la señora que no me iba a hablar en una semana completa. Dijo el otro, oye, pues no está tan mal, está viendo, pues les perdió para que descanse de los gritos de la señora. Dijo, no, me acuerda bien, es que termina la semana hoy. O sea, ya le iba a hablar de vuelta, me gusta. Es que a veces la señora habla mucho. Oye, y espero que estén disfrutando de esta cápsula de buen humor, y que usted tenga un muy buen humor ahí en su casa, acuérdense que hay que quedarse en casa, ahí, yo le voy a seguir pasando chistes para que usted ahí se relaje un rato, y no sufra mucho esta cuarentena. Voy a cerrar con un chiste, no sin antes recordarle las redes sociales, acuérdense, suscríbanse en el canal de YouTube, el gordo y el otro, el gordo y el otro, porque somos dos, nomás que ahorita los chistes, nomás los hago yo, porque pues estamos en cuarentena, va, escumbe. Oye, mira, y también síganos en TikTok como elchulooficial2.0 y en Instagram como elchulooficial, ahí de ahí no son, me gusta, ¿verdad? Oye, pues resulta ser que un amigo le dice a otro, porque se lo topó todo golpeado, así todo, así engolpeado, dijo, ¿qué te pasó, compa? ¿Por qué andas así? Dijo, no hombre, güey, que una vez en mi moto, pero bien machín, ¿te acuerdas de mi moto? iba bien fuerte yo, dijo, ¿y luego qué te pasó? Dijo, pues te acuerdas de aquel edificio que vimos la otra vez que decía, edificio se traspasa, pues sí, sí, dijo, ah, pues no es cierto, se paró en el edificio, creía que se traspasaba de traspasar, escumbe, me gusta, nos vemos en la próxima cálcula de buen humor, sonrían, que la vida así es, para sonreír, escumbe.